Los cinco datos que no se conocen de remensión en el gobierno, por Historia de Unidad Investigativa del diario El Tiempo. No se descartan nuevos movimientos de cara a futuras vacancias en estamentos judiciales. En la reunión de más de dos horas del Consejo Extraordinario de Ministros de este miércoles 26 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, dejó clara cuál va a ser la línea de su gobierno frente al reto que se le aprueben las reformas del cambio en el legislativo y otras políticas banderas de su gobierno. De nuevo, la palabra lealtad volvió a ser usada por el mandatario para justificar los cambios en algunas de las carteras clave. Ya lo había hecho en su primer mini remesón cuando salió el gabinete del ministro de Educación Alejandro Novilia. En esa ocasión también salieron las ministras de Deporte y Cultura. Fuentes del alto gobierno le dijeron al diario El Tiempo que el mandatario venía cocinando los cambios desde hace al menos 20 días. Además, que en el caso del brillante ministro de Hacienda José Antonio Campo, lo que lo tenía incómodo era la elección del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Antes de uno de sus viajes al exterior, el presidente había sugerido la inclusión de un nombre en la terno, pero cuando se cerró la puerta al avión apareció otro nombre en el doctor Germán Bahamor. Le dijo al diario El Tiempo una persona que estuvo presente en una reunión extraordinaria de ministro. De hecho, después de remesón, Petro pidió aplazar la elección del gerente de la Federación hasta la llegada del nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González. Sin embargo, ya fue elegido Bahamor. También se conoció en los corrillos de la Casa de Nariño que hasta las 7 de la noche del martes, Mauricio Liscano, el saliente director del DAPRE, estaba destinado a ocupar la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ya había hablado con miembros de la Junta Directiva para empaparse del tema y para trazar un plan de trabajo. Pero a esa hora recibió una llamada del propio Petro en donde le pidió un cambio de planes para que se ocupe desde ahora del Ministerio de las TIC. Otro movimiento que sorprendió fue el de Carolina Corcho. La misma cuenta aseguró que ella fue la primera sorprendida de que Petro le aceptara la renuncia y de que asumiera ese cargo Guillermo León Jaramillo. De ese último aseguran que ya había pasado varias hojas de vida de expertos a la cartera de salud. Sin embargo, estaba enfocado en su candidatura a la alcaldía de Bogotá. Con su retiro le quedaría limpio el camino al ex senador Gustavo Olívar como ficha del pacto histórico para suceder a Claudia López. Otra fuente enterada señaló que no se descartan otros movimientos en el equipo de confianza del presidente de cara a futuras vacantes en estamentos judiciales. Además, Colombia tendría acciones para un par de vacantes en estamentos judiciales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y próximamente completará su periodo a Alejandro Linares en la Corte Constitucional, aseguró una fuente enterada. Ante esta noticia hay un nombre que está cobrando relevancia, el del abogado Eduardo Noriega. No solo ha rendido conceptos claves en temas sensibles como el de la viabilidad del metro subterráneo de Bogotá, sino además en el de los límites de contratos de prestación de servicios que tanto le criticaron al iscano. Noriega ha tomado tal protagonismo que un par de candidatos a ministros que aún no se han descartado, dicen que él es el que más le ha solicitado sus hojas de vida. Además de Noriega, el actual ministro de defensa, Iván Velázquez Gómez, estaría jugando para cualquiera de esas dignidades. La pregunta es, ¿quién reemplazaría a Velázquez en esa cartera?